Buenos días mi gente, buenos días, seguimos activos, hoy estamos en el Vedado, la casa de Gisbe y el Bili, aquí en San Lázaro. Como ya ven mi gente, seguimos dando palos, una exclusiva para el canal Lluyo Palomero. Estamos a grabar las horas de reproductor, seguimos activos, activos. Zona con bastantes edificios. Bueno mi gente, seguimos activos, seguimos activos, estamos a casa de Gisbe y el Bili. Hermano, quisiéramos saber cuáles fueron los inicios y los comienzos de ustedes con la paloma. A ver, déjame explicarte, nosotros nos unimos hace poco, viste, yo tenía mi cosita por aquí, el Gisbe y sus cosas por allá, pero bueno, hace más o menos dos años, dos años y algo, seguimos unimos y eso. Nada, comenzó todo con las palomas de Omarito de San José, fue el Michael el Flaco que las trajeron para acá y eso, y nosotros empezamos a engabar de esas palomas, yo estuve bastante tiempo yendo allá a casa de Michael y me entiende, vi los palomos que compitieron, los que robaron de hecho, estaban muy buenos, tenían tremendas condiciones, y entonces nada, ahí adquirí unos y otros que adquirí por otros medios y eso. ¿Cuándo tú le viste las características a esos palomos, qué fue lo que te gustaron de esos palomos? Compares, lo que más me gustó fue que traían palomas, son palomos que no están bobiando en el aire, que no están arriba del otro macho, arriba del otro macho, arriba del otro macho, entiendes, es ahí arriba la paloma, es buscando, tú no ves que son palomos selectivos, es buscando, y cuando cogen una, es ahí, 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 hasta que no paran, hasta que no te la traigan a casa. ¿Qué me puedes decir de los entornos aquí? Porque veo bastantes edificios, aquí hay punteras. Aquí hay, aquí es muy diferente, ¿me entiendes?, a otros lados, como en los repartos que los palomos la mató para con el aire, ¿me entiendes? Aquí no hay trampa prácticamente, aquí las trampas se quitaron, aquí es duro, es sin guantes, como se puede decir, aquí es puntera, pisa, picoteo, y ya tú sabes, aquí es otra historia. Aquí el palomo tiene que ser un poquito más fuerte, porque ya a la vez que empiezan una puntera, la pisadera, y los palomos, y el pico, aquí es la historia un poco más hola. ¿Los palomos de ustedes tienen punteras? Sí, 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 tienen punteras. ¿Tienen punteras? ¿Dónde es la puntera aquí colectiva? Aquí normalmente la que tenemos aquí, el edificio de la América. ¿Una puntera colectiva, no? Sí. ¿Van una pila de palomos, se tiran ahí? Sí, sí, ahí se tira hondeles. ¿Qué palomos ustedes han tenido de lista aquí, actualmente? Bueno, tenemos uno con 23 palomas, en casi un año y prácticamente, guapín, a un solo le pusimos guapín. Tenemos otro aliviarco con 13, que cuando mejor estaba, al palomo se nos enfermó, aquí hace mucho aire, y en el automático, en la posición donde nosotros lo teníamos, se le disparaba mucho al palomo, tuvimos que bajarlo, pero bueno, es obvio, empezaba por 13 palomos, y tenemos dos palomos más con 12. Tengo entendido que fueron primer lugar en la competencia del Vedado. Ah, el pinto, un pinto que bajé con 20 palomas. Tenía buenas condiciones. Cuéntame. Bueno, qué bien, qué bien. Hermano, ¿y tú qué me puedes decir sobre estas palomitas? A ver, a mí, mayormente, lo que me llamó la atención de estos palomos es el sistema de robo que tienen ellos. Son palomos muy agresivos, son palomos que tienen buen rayo de huevo, son palomos que cuando marcan una breza, llegan hasta el final con ellas, si tienen que volar un kilómetro, lo vuelan. Tienen un sistema de robo muy bueno. Y hasta ahora no ha dado muchos resultados nosotros, pero yo. Y hemos tenido bastante resultados con estos palomos. Yo estoy muy contento con ellos en estos momentos. ¿Estas palomas aguantan tope? Sí, sí, claro. No aguantan, tienen buena conservación. Hemos tenido mucha, es decir, ha habido mucha gente hablando con respecto a esto, con respecto al tope. Yo soy fastidario de que estos palomos están muy bien hechos. Realmente tienen muy poco efecto. Pero bueno, eso de aguantar tope, yo creo que eso más es, depende del palomo, ¿me entiendes? De cómo es salga, porque todos no salen, por lo menos es mi experiencia. Todos no salen iguales. Algunos aguantan más, otros aguantan menos. Algunos se tiran, otros no se tiran. ¿Me entiendes? Pero estos palomos están bastante, pero bastante bien hechos, a pesar de que Omarito estuvo muchos años cursando entre ellos mismos. Incluso Michael y Flaco también, cuando yo los adquirí, los adquirí entre ellos mismos, de los que ellos trajeron de allá de Caso Marito, que ya venían extremadamente cruzados entre ellos, ¿me entiendes? Estos palomos están bien, 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 bien duros por esa parte. A la vez que ustedes adquirieron estas palomas, ¿qué trabajo genético han hecho ustedes con ellos? Lo mismo. Así es ligando. Nos hemos abierto y hemos seguido entre ellos igual. Y quiero decirte algo, los mejores resultados hasta ahora los hemos tenido entre ellos mismos. ¿Realmente con qué ustedes se abren aquí? ¿Qué le he hecho? Nosotros hemos buscado cositas que tenemos aquí. Humberto tenía cosas, el Ali Amarillo, el del viejo, el de Frank, tenía cosas ahí. Tenemos cositas también del Néstor Muro, que hemos ido insertando poco a poco. José de Jamaica. Carlos Bebé también, tenemos dos o tres palomos aquí. Quienes más te puedo decir. Realmente, cuando ustedes salieron a abrirse, a buscar realmente como las palomas que buscaron la casa de Michael y el flaco. No, no dijeron, bueno, voy a buscar esta línea, pero voy a buscar otra para trabajar. A lo mejor estas palomas tienen algún defecto y las quiero arreglar con estas palomas, o tienen buenas virtudes y quiero arreglar esta línea con estas palomas de San José. Ustedes tenían una línea perfecta aquí, de decir que les gustaba bastante esas palomas, pero sentían que les faltaba algo. Te voy a explicar eso ahora. Mira, Humberto tenía unos palomos ahí, que para mí, antes de unirnos, yo y él comentábamos un viaje, una competencia que hicimos aquí en el barrio, que de hecho, para mí el ganador fue el de él, no el que ganó. Pero bueno, yo le dije a Humberto que esos palomos que tenía ahí a él me gustaban, que lo que le faltaba era, por ejemplo, lo que tenían estos palomos, y es lo que estamos haciendo ahora, independientemente con los otros palomos que trajimos de las otras líneas. Pero realmente, lo poco que yo podía ver que le faltaban a estos palomos, tal vez, no sé, aguanten un poco más, ya me entiendes, como los palomos que habían antes, que te aguantaban 15, 20, un mes, tocando con una paloma, entiendes. Pero estos palomos están bastante bien, entonces, yo tengo... ¿Ustedes ponen hembras a robar aquí abiertas? Sí, tenemos una ahora, en este momento tenemos una, y yo ahora saqué un vuelote grande ahí, y voy a poner unas cuantas hembritas ahora. ¿En qué año fueron campeón ustedes? El año pasado. ¿De hembras? No, ganamos con una hembra, porque la competencia se hizo, lo mismo podías competir con hembra que con machos. Cogimos primer lugar con la hembra por encima de todo, con los machos que había robado, y cogimos el segundo lugar con un macho. ¿Cómo se llamaba, macho? Delfino. ¿Y la hembra? Y la hembra, la bonita. ¿También esas palomas son de San José también? Sí, 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 todas, todas, todas son de ahí, todo tiene que ver con eso. Puede ser que estén abiertos por algún lado, pero la mayoría de... ¿Cuando empezaron a adquirir ustedes, recogieron de San José, pero de qué palomo? ¿De qué palomo recogieron? Exacto, mira, nosotros tenemos aquí muchos hijos del Cabo, del Croceo del Estado, los mismos machos que Miguelito, que corrió a las 116 palomas, el libro del Pinto de Marito. Tenemos el palomo en Orlen también. Tenemos prácticamente todo eso, Pinto y Bicelado, ¿me entiendes? De los Maritos, el Bicelado de Orlen y el Pinto Marito. ¿Qué me pueden decir de la pluma clara aquí? ¿Sale bastante pluma clara aquí? Sí, sale bastante pluma clara y de hecho, yo bajé un Pinto que es una láctima, para mí, para mí los claros tienen tremendas condiciones. Nada que enviarle un palomo azul, un cenizo, ¿me entiendes? ¿Te gustan los claros? Normalmente la gente, yo no los quito, yo los pruebo primero, ustedes quitarlos. O que la gente le sale un palomo claro y los quita. No, porque el claro no coge, no, no, eso aquí no funciona. Veo que tienes unos cuantos, veo que tienes unos cuantos animales, veo que tienes unos cuantos animalonas aquí, mi hermano. ¿Todo eso son modernos? La mayoría, la mayoría de todos los casos son modernos y que no tiene que ver por un lado. ¿Y lo otro es Fran? Que no es moderno, es el cenizo mío. Ajá, este palomo que tiene que ver con los ali amarillos, los viejos, esos de Fran y eso. Perfecto. ¿Este es blanco? Este blanco es casi, casi moderno completo. Le entra por los padres, por los padres le entra un poquito de un lado del cenizo viejo de Mandy, el de San Jose. Y con el otro lado le entra un poquitico por la, por la, por la abuela que es hija de una consanguínea biselado marido con un consanguíneo de dos de Fran. Es decir, prácticamente es moderno entero, pero bueno, tiene, tiene sus pescasos. Sí, tiene sus cositas metidas adentro de otras palomas. Este palomo me lo regaló Marquito, que está en Estados Unidos ahora, que tiene los come comes, los consanguíneos, los come comes matanza, que salieron, bueno, al final salieron de acá, hace papo también. La matriz salió de ahí, donde mismo salieron estas palomas, más o menos tienen el mismo sistema de robo. Te cuadra mucho y lo están liando. Sí, sí, y él está teniendo muy buenos resultados con los palomos que tiene ahí, por ahí, por el zoológico, ahí, por donde él vive. Unos bonitos palomos cenizos estos. Este palomo es dos medios hermanos para arriba el Pinto Marito. ¿Dos medios hermanos? Dos medios hermanos para arriba el Pinto. Súper grave con sanguíneos. Esto es un anormal. Él se enamorando de ese es el más bello del cubo. Qué palomo más lindo ese. Pero fíjate que él se muerde la... Échale, échale una paloma. Él se muerde la... Él se muerde hasta las plumas. Ese es el loco, el loco, el loco, el loco. Vamos, tú le pusiste el loco. El loco, el loco, se ponemos hasta loco. Ah, bello. Bello, bello el cenizo. Este también lo adquirieron a casa. Este también lo compraban a casa de Michael. Sí, este también Michael. Yo se lo cogí al principio cuando él trajo estas palomas también. Esa paloma tiene que ver también un poquitico con él. Esa paloma me la dejaron nueva obra que es de... Hija, el viejo, el Rolly. El de allá es de San José. Ese es dos medios hermanos para arriba el Pinto. Dos medios hermanos para arriba el Pinto. Este por aquí. Este paloma es el que tiene que ver con las palomas de... de Isberto que tiene por parte del padre tiene que ver con el ali amarillo de Fran y eso. El ali amarillo de Fran, ¿da dónde viene Isberto el ali amarillo de Fran? El palomo de Fran es de Fran en pimienta, luego Billy. Sí, sí. Ese es el palomo es la que... Ese era una eminencia. Ese era una eminencia. Ese palomo tuvo buenos resultados. Y a Fran le transmitió muy bien al palomo. Y muy buenos hijos. A mí se me murieron... Se me murieron unos cuantos hijos. Por aquí abajo. Ese es el cenizo de dos medios hermanos para arriba el Pinto. Ah, verdad que sí que le es un consanguíneo. ¿Ese es consanguíneo? Sí, es un consanguíneo. Le es un consanguíneo. Le es un consanguíneo. Le es manas ahí al mismo calo como son dos medios hermanos para arriba el Palomo de Fran. Se cogeó 43 en mi casa. Eso lo veo y un montón. Lo puso las viles que lo veo en un rojón de todo. Sí, pues este en mi casa ahí. 43 captura, cajón. Este es el Pinto. Que es de la gente captura. Ese es de la gente captura. Ahora lo puse a criar ahora ahí. Ya tiene un año y algo. Este, él es un tío con sobrino para el CAO del Consejo de Estado. Y esta paloma que me ha transmitido muy bien. Que es la hija de la doblanilla. Que es el que le puso la doblanilla. Que es una consanguínea biselado viejo marito. Con el consanguíneo el dos de Fran. Esta es una hija del CAO del Consejo de Estado. Con la alix rosada. Así le llamaban allá en el caso marito. La pelada. Era una paloma que se comía el buche. Que robaba muy bien. Hacerte una pregunta. El palomo del Consejo de Estado. Ese palomo dijo quién es. De Pinto Marito. Hijo directo del Pinto Marito. Hijo directo del Pinto Marito. Le pusieron así porque el palomo tenía una puntera, ¿no? No, porque él vive ahí. Él vive ahí en esa zona ahí, Miguelito. El Consejo de Estado de Pinto Marito. Cogió 116 palomas. En una tabla. Este es un consanguíneo el CAO de Josef de Jamaica. Hijo de su fado. Este lo trajimos hace poco. ¿Con qué paloma? La le dice es la paloma a la loma. La paloma le dice es la paloma a la loma. ¿Y a dónde salió esa paloma? La le dice es la paloma a la loma. Este es el Pinto, que es de la gente de captura. Ese es de la gente de captura. Sí, ahora lo puse a criar ahora ahí. Ya tiene un año y algo. Él es un tío con sobrino para el CAO del Consejo de Estado. Y esta paloma que me ha transmitido muy bien, que es la hija de la doblanilla, que es más que le puso la doblanilla, que es una consanguínea el biselado de Marito, con el consanguíneo el 2 de Franco. Esta es una hija del CAO del Consejo de Estado, con la alin rosada, así le llamaban allá en el caso Marito, la pelada. Era una paloma que se comía el buche, que robaba muy bien. Hacerte una pregunta, el palomo del Consejo de Estado, ese palomo dijo quién es? De Pinto Marito. Hijo directo del Pinto Marito. Hijo directo del Pinto Marito. Le pusieron así porque el palomo tenía una puntera, ¿no? No, porque él vive ahí. Él vive ahí, en esa zona ahí, Miguelito. El Consejo de Estado de Perú, cogió 116 palomas en una tabla. Este es un consanguíneo el CAO de José de Jamaica. Hijo de su fato. Este lo trajimos hace poco. ¿Con qué paloma? Le dice la paloma, la loma. ¿La paloma, la loma? La loma le dice la paloma, la loma. ¿Y a dónde salió esa paloma? Sí, todo el mundo la conoce es esa jose. Es esa jose también. No hay un dibujo completo. Sí, esa paloma es marito. Y esto es por aquí abajo. Aquí este es un hijo el CAO también. Del Consejo de Estado. La mamá la sacó en mí. El de allá, el de Jacomen. Y la paloma es una viñeta, el biselado nos leen. Más o menos yo hago lo mismo que hacía Marito, el pinto con biselado, ¿viste? Sí. Más o menos no se la pincha el acero. Ese paloma es de Carlos. Ese es uno de los que tengo aquí, de Carlos Bebé. Este hijo es 18 balan, que cogió 82 palomas. Con la bonita, con la bonita de Carlos. Esta paloma es otra cosa quina más del CAO de José. Esa tiene que ver también con las palomas marito, con las de José, que tienen parte de las palomas marito. Este palomo, lo trajimos hace poco, le saqué cuatro pichones ahora ahí. Vamos a ver qué tal transmite. Este cogió 21 palomas en casa Juanito, del cotón. Más bonito lo ha ido en costa. Muy bebo el palomo. Los lados lo ha sido muy bien. ¿Es alivlanco o burlecado? El es alivlanco. Este es un hermano, el pinto mío. Este palomo, realmente no tuvimos tiempo para eso. Realmente el palomo no levantaba cero, no levantaba cero. Y como estaba cogiendo el pinto, el otro, el otro, el otro. Entonces lo bajamos ahí. Y este no tengo mucho de qué hablar de ese. Este hijo fue un palomo viejo. Que yo tengo también, que tenía que ver con el alemario. Viejo, viejo, que tiene como 14 o 15 años el palomo en mi casa. Pero me cogió una infección, un ojo ahí, y lo tuvimos que bajar. El palomo estaba ya descontinuado. Esta paloma la sacó un amigo, un Motti. Allá de Cojima. Tiene que ver también con estas palomas Omarito. Esta es nieta, un Cosaquillo, un F1, un Espinto de Omarito. Con una hija de paloma no lejos. Bueno, yo he visitado palomares. Yo he visitado palomares que me han hablado mucho de los modernos. Me han hablado mucho de los modernos. Pero bueno, mi gente, ustedes están cargados, cargados de esas palomas. Tengo, tengo otro palomares en mi casa. Tengo también, tengo dos hijos más, el palomo Norlén. Uno que es el hermano venido de la mamá del nuevo Maracha. Yo tengo el paloma, el tren, el tren Michael. Cuando yo lo cogí allá, ellos le habían puesto el tren. Y tengo también otro hijo de él con una pinta, cinco veces el Pinto de Omarito. Que cogió, ese palomo le dio a Pepón más de dos, con dos palomas diferentes. Le dio más de dos de 30 palomas. Un azul y un Cao. Y tengo otras sembras también allá en la casa del Cao del Consejo del Estado con otras sembras. Todo pinto con biselado. Esta pinta la sacamos aquí. Esta allá, esta y dos pinta hermanos me transmiten muy bien aquí. ¿Y aquella paloma? Este palomo es nieto del Cao del Consejo del Estado con el emperado viejo, el papá de estos palomos. Viene siendo nieto del Pinto. Por parte madre. Ajá, viene siendo nieto del Cao, bisnieto del Pinto. Bisnieto del Pinto. Este pichón lo voló a ir ahí en su casa. Mi hermano, ese pichón era un escándalo. Con cuatro meses tenía siete palomas cogida. La hermana la dejamos por 17 palomas en el Cogíme. Está bien elegante, está bien bonito. Hacerle una pregunta. ¿Ustedes cuántos pichones sacan por temporada? Hombre, realmente no teníamos arreo. ¿Me entiendes? Porque como llevábamos unos años, empezamos a armarnos parejitas que lo que me entiendes, que prácticamente que criaran bien. Y ahora fue que yo me boté y saqué ahora un veintipico palomas. Pero sacábamos, cada dos o tres meses sacábamos cuatro o cinco pichones. ¿Me entiendes? Realmente el año pasado no sacamos. Este año sí me boté y ahora por veintipico. ¿Ustedes cómo hacen la colonia? ¿Ustedes le dan colonia a los pichones? ¿O realmente lo ponen tres meses y pico, cuatro meses? No, ya a los tres meses, casi ya llegando a los cuatro, ya los empiezo a separar. Perfecto. A las hembras sí le doy un poquitico más de tiempo. Pero ya a los machitos, los tres meses y pico, cuatro meses, tienen que ir enseñándome qué es lo que tienen. Perfecto, mi hermano. Oye, mi hermano, estamos muy agradecidos con ustedes por abrirnos las puertas de su palomar y demostrarnos que tienen buenos ejemplares aquí, que están trabajando, haciendo buen trabajo de palomar. Y el canal de palomar está muy agradecido con ustedes. Y gracias a ustedes también por la oportunidad de nosotros. Hay muchas bendiciones ahí para todos. Gracias, hermano.